La Concejalía de Juventud de la Capital ha organizado seis nuevos talleres para llenar de actividad el Centro Joven de la Ciudad los meses de julio y agosto. Serán talleres dedicados a la percusión, la escritura creativa, cerámica arqueológica, maquillaje artístico, papel maché y un taller del barrio. En julio se impartirán los talleres de percusión y escritura creativa. El de percusión se impartirá del 3 al 26 de julio por las tardes, con un máximo de 10 alumnos. El taller de escritura creativa se impartirá los miércoles y viernes de julio, también por las tardes, y con un máximo de 10 alumnos. Las inscripciones para ambos ya pueden hacerse en el Centro Joven por teléfono o personalmente, hasta la mañana del mismo día del comienzo de los talleres.